Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os traigo un vídeo muy especial y único que me ha llevado un montón de tiempo y un montón de trabajo, un montón de cálculos y es el análisis de los costes de Magic Arena, cuánto cuesta realmente jugar a este juego. No solamente analizo los costes, sino que también analizo los ingresos. Aquí tenéis una tabla de Excel que me ha llevado un montón de horas de trabajo, de cálculos y etcétera, etcétera, mil cosas. Que voy a intentar explicaros un poco cómo la he hecho y en qué consiste y para que sepáis cuánto cuesta realmente cada cosa y de dónde salen estos números, más o menos, para que nos hagamos una idea. Ya digo que Magic Arena no solamente te cuesta dinero, también genera dinero. El problema, que el dinero queda dentro del propio juego, ¿vale? Tú no puedes vender las cartas, ni las gemas, ni el oro, pero digamos que podemos hacer equivalencias entre los diferentes costes. Y todo esto está suponiendo que uno, desde el minuto cero de su cuenta, quiere tener esas cartas, ¿de acuerdo? Porque si no, posiblemente jugando, vas consiguiendo oro, vas consiguiendo sobres, vas consiguiendo gemas y irías consiguiendo las cartas de las cuales estoy hablando, ¿vale? Entonces aquí a la derecha, que veis que hablo del Trono del Drain, de la colección básica 2020, de la Guerra de la Chispa, y aquí unos costes y tal, son costes suponiendo que quiero tener todo sin, digamos, sin conseguirlo gratis. Simplemente entro en el juego, me hago una cuenta nueva y lo pago, ¿no? Otra cosa que voy a suponer es que para ello compramos el pack más caro, el de 20.000 gemas, que vale 100 euros. Creo que son 99,99, pero he redondeado. Algunas cifras y algunos valores los he redondeado para que sea más fácil el cálculo y para que no aparezcan, chorro, cientos decimales en cada cálculo innecesarios, ¿vale? ¿Qué más me da que sea 99,99 que 100? Pues redondeo a 100 y así el resto de números van a ser más exactos y, por tanto, más entendibles, con números más aproximados, ¿no? Entonces, algunos supuestos básicos que voy a hacer son simplemente eso, un pequeño redondeo de céntimos, nada más, algún pequeño redondeo de céntimos para claridad en los números y aún así, ya podéis ver aquí a la derecha que hay muchos decimales, aún así. Y luego, también que compramos el pack más caro, porque si vas a meter dinero en el juego, obviamente vas a comprar el pack de 20.000 gemas porque es lo más eficiente. Si vas a meter 100, 200, 300, 400 euros, porque este juego es un juego caro, Magic siempre ha sido caro, tenerlo todo desde el principio es caro. ¿Se puede tener todo en Magic sin meter dinero? También, se puede más o menos tener prácticamente todo sin meter dinero, pero, claro, eso requiere bastantes meses de trabajo, de juego y de completar misiones, etcétera, etcétera, ¿no? Así que voy a suponerme en el caso de que simplemente llegamos al juego, me lo gasto todo el dinero que haga falta en comprar las cosas y listo. 20.000 gemas, como ya hemos comentado, son 100 euros, lo que equivale a 100.000 de oro. ¿Por qué he hecho esta equivalencia? Sencillamente he usado como referencia el coste de un sobre. Yo entro a una tienda y un sobre, que lo tenemos aquí, ahí está, un sobre cuesta 1.000 de oro o 200 gemas. Como 20.000 gemas me dan para 100 euros, 200 gemas dan para 1 euro. Es decir, simplemente una regla de 3, ¿vale? Digamos que 200.000, 200.000 gemas, la centésima parte de 200.000 gemas son 200 gemas, la centésima parte de 100 euros es 1 euro. No voy a explicar los cálculos, ¿vale? Porque supongo que todo el mundo más o menos sabe matemáticas básicas de dividir, sumar, restar, multiplicar y tal. O sea que no va a hacer falta que lo explique. Y quien no lo vea claro tampoco importa, ¿no? Lo que importa aquí es el número que sale, para que lo sepáis, ¿vale? Así que un sobre, cada sobre de Magic Arena que conseguís o lo que sea, tiene un valor económico de 1 euro. ¿De acuerdo? Esa sería su equivalencia, ¿no? 1.000 de oro es 1 euro, así que cada 1.000 de oro que conseguís o cada 1.000 de oro que gastáis equivale a 1 euro dentro del juego. Y 200 gemas, lo mismo, 1 euro. Aquí he hecho una serie de conversiones para que cada vez que gastáis oro o gemas, os hagáis una idea, ¿vale? Cada 1.000 de oro es 1 euro, como digo. 1.000 gemas, por ejemplo, son 5 euros o 5.000 de oro. 2.000 gemas, ya lo hemos dicho, que es el equivalente de un sobre, son 1.000 de oro o 1 euro. 20 gemas, por tanto, son 100 de oro o 0,1 euros, o sea, 10 céntimos. 1.000 de oro, ya lo hemos dicho también, 1 euro o 200 gemas. Y aquí ya viene lo importante, ¿vale? Los costes de los diferentes eventos y productos que hay dentro del juego. No voy a entrar en los cuánto vale un avatar, cuánto vale una pet, una mascota. Cuánto vale, yo qué sé, ese tipo de cosas. O cuánto vale un estilo de carta de una mítica. Eso lo calculáis vosotros si queréis porque depende de cada carta, ¿no? Hay, las raras creo que valen un estilo de rara, vale 600 gemas. O sea, serían 3 euros. La mítica creo que vale 1.200 gemas. Serían 6 eurazos. 6 euros valen un estilo de carta de mítica. Bueno, el caso es que el pase de maestría, este sí que es importante, son 3.400 gemas. Y sacando estas equivalencias, 3.400 gemas son 17 euros. ¿Vale? Sí, ya sé que puedes, que cuando compras el pase de maestría, recuperas 2.000 gemas, recuperas cosas, pero eso está en la siguiente hoja, que ahora vais a ver, ¿vale? O sea, todos los ingresos también los tengo calculados, pero en la siguiente página. Va a ser un vídeo un poquito largo porque tengo muchas cosas que deciros. Y no todo son costes porque en Magic Guerra también obtienes ingresos. Cuando juegues las completas misiones, completas el pase de maestría, recuperas ese dinero, ¿de acuerdo? Pero eso está calculado en la siguiente página que vais a ver después, ¿vale? Bien, entonces, a priori, yo el mismo momento en el que pago el pase de maestría me he gastado 17 euros. 3.400 gemas, que son 17.000 de oro, la equivalencia, ¿vale? No se puede pagar con oro, pero aún así he hecho la equivalencia para que os hagáis una idea. Lo mismo pasa con Historic Anthologies, esas 20 cartas que sacaron para Historic. Son 3.400 gemas, por tanto, 17 euros o el equivalente de 17.000 de oro. Un draft tradicional, que es el draft al mejor de 3 partidas, que se acaba cuando consigues o 5 victorias o 2 derrotas, cuesta oficialmente en tienda, bueno, cuesta 1.500 gemas, solo se puede pagar con gemas, lo cual equivale a 7,5 euros. O sea, que jugarse un draft tradicional de Magic Guerra, un draft al mejor de 3 partidas, normal y corriente, el de toda la vida, cuesta 7,5 euros. O lo que sería el mismo 7.500 de oro. No se puede pagar con oro, pero sería esa equivalencia. Aquí hay 3 números que están en rojo, ¿vale? Y estos 3 números que están en rojo son el draft clasificatorio, el estándar tradicional y el evento estándar. Y hay una razón para ello de que estén en rojo, y es que no se cumple la equivalencia gemas oro, ¿vale? Os explico. El draft clasificatorio, que es el draft rankeado al mejor de una partida, que se acaba cuando consigues 7 victorias o 3 derrotas, cuesta 750 gemas o 5.000 de oro. Sin embargo, esta equivalencia no es correcta, porque 750 gemas realmente no valdrían 5.000 de oro. 750 gemas realmente equivalen a 3.750 de oro. Es decir, que Magic Arena nos roba oro aquí. Cuando tú compras un draft clasificatorio y pagas 5.000 de oro, te están cobrando 1.250 de oro extras, simplemente para robarte el oro. Literalmente, ¿vale? Si estuviese la equivalencia correcta, 750 gemas realmente equivalen a 3.750 de oro, o lo que es lo mismo, 3.75 euros. Sin embargo, esto lo hacen, es un pequeño abuso que se hace de la gente, porque el oro, ¿qué pasa? El oro es la moneda gratis del juego, la consigues gratis dentro del juego, ¿vale? Simplemente completando misiones. Entonces, como es dinero gratis, te lo roban de esta manera. En cambio, el dinero de pago sí te respetan su equivalencia, digamos, ¿no? Pues algo parecido pasa con el evento tradicional, perdón, el estándar tradicional. El estándar tradicional es al mejor de 3 partidas, y vale, 190 gemas, pero 190 gemas no serían 1.000 de oro. 190 gemas serían 950 de oro, así que hay 50 de oro que aquí te roban, ¿vale? La equivalencia sería 1.05 euros, creo que esto no es correcto. Creo que es 0.95 de euros, ¿vale? Estaba mal, estaba mal, no sé por qué. Esto no estaba mal. En lugar de restar los 5 céntimos al euro, se los he sumado. Por eso ponía 1.05 en lugar de 0.95. Vale, esto te habrá melas de memoria, o sea, he estado muchas horas haciendo miles de cálculos y sé todas las equivalencias aquí. Aquí había un pequeño error porque lo he escrito a mano en lugar de usando las fórmulas internas de Excel y por eso el número estaba mal. Lo he echado a ojo y ahí estaba el fallo. Me he dado cuenta ahora mismo. Vale, y el evento estándar pasa lo mismo. El evento estándar es como el estándar tradicional, pero es al mejor de uno. Aquí te roban más. Porque, bueno, no te roban... Ah, no, te roban prácticamente lo mismo. No, exactamente lo mismo te roban. 95 gemas o 500 de euros. Sin embargo, no es correcta esta equivalencia porque 95 gemas equivalen a 490 de euros realmente. Así que este número también está mal. No sé por qué sería 0,40... 0,475 o no, sería 0,49. Vale. Sería 0,49 el precio equivalente de 95 gemas. Bueno, pues estos serían más o menos los costes principales de las principales monedas o recursos o eventos. Luego, aquí viene algo súper importante para que sepáis cuánto vale cada rara que tenéis y cada mítica. Si un sobre vale 1000 de oro y equivale a 200 gemas también y es un euro, ¿cuánto vale una rara? Pensad una cosa. Aquí he utilizado la siguiente equivalencia. No hay información clara sobre esto. O sea, en ningún sitio dicen cuál es la probabilidad de que una rara suba a mítica. En ningún sitio pone eso. Al abrir un sobre sí que lo pone en otras circunstancias, en otras cosas del juego, por ejemplo, las cartas gratis que consigues, los premios aleatorios que consigues de los eventos o los premios aleatorios que consigues de las cartas diarias. Eso sí que se sabe y es una de cada ocho raras sube a mítica. Pero a la hora de abrir sobres ese porcentaje no es cierto, no es correcto, ¿vale? Me explico. Un sobre contiene ocho cartas, ¿vale? Cada sobre de Magic Arena contiene ocho cartas. De las cuales una, al menos una es, bueno, siempre, perdón, no puedo dar más de una rara, una es rara. Y esa rara puede subir a mítica, ¿vale? ¿Cuál es la probabilidad de que suba a mítica? De que una rara suba a mítica. Según mi experiencia, según los miles de sobres que he abierto ya en este juego, una de cada seis veces una rara es mítica. ¿Por qué? Pues porque ha abierto muchos cientos de sobres y la correspondencia que yo he observado en los sobres es una de cada seis, ¿vale? De todas maneras, ya digo, no hay información veraz ni concreta por parte de Magic Arena. O sea, que no se sabe con certeza si es una de cada seis, una de cada cinco, una de cada siete. Al menos el dato estadístico. O si es una de cada cinco coma treinta y tres. Ahí ya con los decimales ya sí que sería imposible, a ojo. Pero vamos, el caso es que mi experiencia es que una de cada, o sea, digamos, aquí está puesto de cada seis sobres que tú abres, cinco son raras y una es mítica, ¿vale? Suponiendo ese porcentaje, si no fuese así, no iba a variar demasiado tampoco los cálculos, ¿de acuerdo? Pero es un pequeño supuesto que he tenido que hacer. Además, según vas abriendo sobres, se va completando el círculo de comodines raros y míticos, ¿no? Cada, por ejemplo, normalmente cada seis sobres que abres te dan un comodín raro. Y una de cada seis veces ese comodín raro se convierte, una de cada cinco veces, perdón, una de cada cinco veces, perdón, una de ese comodín raro se convierte en un comodín mítico, ¿verdad? El círculo es un comodín mítico. Eso está medido, ¿vale? Es cuatro veces se completa un círculo de comodín raro y a la quinta se completa un comodín de mítica. Es decir, cada treinta sobres, ¿vale? Porque son cinco vueltas esa rueda, cada treinta sobres te dan cuatro comodines raros y un comodín mítico por el mero hecho de ir abriendo sobres. Aquí está todo calculado y lo he tenido en cuenta, ¿vale? He prorrateado esas probabilidades. De tal manera que, haciendo los cálculos correctos, incluso hace falta hacer un pequeño sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas para esto, muy sencillo. Pero, vamos, es fácil de sacar realmente para cualquier persona que maneje un poco matemáticas. Cada rara que abrís en un sobre o cada rara que tenéis o cada rara que habéis conseguido tiene un valor equivalente de 52 céntimos de euro o lo que es lo mismo, 104 gemas o lo que es lo mismo, 520 de oro. Mientras que cada mítica tiene un valor económico de 2,5 euros. O sea, es decir, si yo pudiese comprar míticas dentro del juego, directamente, cartas míticas, tendrían un valor de 2,5 euros o lo que es lo mismo, 500 gemas o lo que es lo mismo, 2,500 de oro, sería su valor económico dentro del juego, ¿vale? Si yo pudiese venderlas afuera a la gente, ese sería el precio estándar de una mítica, ¿no? Así que, para que os hagáis una idea de lo que valen las cartas en Magic Arena, vale, aquí tengo que deciros otra cosa súper importante. Y las comunistas infrecuentes, a lo mejor alguien está pensando, oye, ¿y dónde están las comunes y las poco comunes, no? O infrecuentes, que suelen llamarse también. Pues las comunes y las infrecuentes, o poco comunes, no las he tenido en cuenta. Les he puesto valor 0. Valor residual, valor 0, ¿vale? Porque su valor tiende a 0, de hecho es tan pequeño que no afectaría prácticamente nada a ningún cálculo. Así que lo que he hecho es una pequeña simplificación. Las borro de la ecuación y listo, un cálculo menos, bueno, un cálculo menos no, cientos de cálculos menos que había que hacer, y las diferencias eran céntimos, 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 no valen nada prácticamente las comunes y las infrecuentes. La razón, en cuanto abres unos pocos sobres, tienes todas las comunes de la colección, tienes todas las infrecuentes, y abres montones y montones de comodines, de comunes y de infrecuentes. Vas a poder tener siempre las comunes y las infrecuentes que quieras. En cuanto abres unos pocos sobres, lo tienes todo, básicamente. Así que no, no es del todo cierto, sé que tienen algún tipo de valor residual esas comunes e infrecuentes, sobre todo cuando abres pocos sobres, pero estoy dando por hecho que vas a meter dinero, ¿vale? Si hago este vídeo, si quiero meter dinero, ¿cuánto me cuesta? En cuanto metes 50, 100 euros, valen 0, las comunes y las infrecuentes. También he prorateado su valor en el baúl, ¿vale? También cuando van a la bóveda, las comunes y las infrecuentes, las quintas copias, etc., etc., también está prorateado, es un valor residual mínimo también, pero está prorateado. Vale, entonces, aquí he hecho unas pequeñas equivalencias. ¿Cuánto, cuánto vale un mazo de Magic, ¿vale? Un mazo habitual de Magic. Pues depende de lo caro que sea ese mazo, ¿vale? Por ejemplo, un mazo carete, un mazo que tenga 40 raras y 10 míticas, que los hay, y con más, ¿vale? Pero bueno, he puesto este valor para que os hagáis una idea. El valor económico de un mazo de 40 raras y 10 míticas sería aproximadamente 45,8 euros, ¿de acuerdo? Eso es lo que cuesta más o menos un mazo de 40 raras y 10 míticas, su equivalencia. O sea, que más o menos tienes que meter unos 50 euros si queréis montar un mazo así de caro. Vale, aproximadamente, y es una media, ¿de acuerdo? No significa que si yo meto 45 euros, es decir, me compro unos 45 o 46 sobres, voy a tener exactamente ese mazo. Porque claro, los mazos tienen cartas de muchas colecciones distintas y tienes que comprar los sobres de alguna colección en concreto y no te van a salir exactamente las cartas que buscas. Pero sería su valor económico, ¿de acuerdo? Lo que equivale a 9.160 gemas o 45.800 de oro. Un mazo barato, pongamos un mazo que tenga 10 raras y 4 míticas por poner una aproximación, un valor cualquiera. Cualquiera. Valdría 17,7 euros, es decir, 3.540 gemas, es decir, 17.700 de oro, ¿no? Y un mazo budget, un mazo que tenga como mucho, bueno, que tenga 8 raras y 2 míticas, por poner un ejemplo. Por ejemplo, podríamos poner aquí, pues, la Zorius Flyers, por ejemplo, un mazo muy barato. O la Monored, aunque la Monored no lleva ni siquiera ninguna mítica. Pero bueno, una idea, ¿vale? Mazos aproximados valen poquito, ¿vale? 9,16 euros o lo que es lo mismo, 1.832 gemas o lo que es lo mismo, 9.160 de oro. Bueno, vale, vamos al tema de las colecciones. ¿Cuánto cuesta tener todo en Magic Arena, vale? Entonces, vamos a empezar con el Trono del Drain, que es la colección más reciente y os comento. El Trono del Drain, y aquí he hecho una distinción. He hecho una distinción que es, primera fila, ¿cuánto me costaría tener todas las raras? Por cierto, el Trono del Drain tiene 53 raras y 15 míticas, ¿vale? Pues tener todas las raras del juego, ¿de acuerdo? Y por tanto, todas las comunes, todas las infrecuentes, te costaría 167,48 sobres. Es decir, 167,48 euros. No tendrías todas las cartas del Trono del Drain multiplicadas por 4, quiero decir, un 4x, ¿vale? Un 4x de todas las raras del juego valdría 167,48 euros, ¿vale? ¿Por qué he hecho la distinción entre tener todas las raras del juego y tener todas las míticas? Ahora os explico, ¿vale? La cuestión es la siguiente. Si yo, os explico bien, ¿vale? Si yo quiero tener todas las raras del juego por 4 del Trono del Drain, y por tanto todas las comunes, las infrecuentes, las vas a tener si abres 167 sobres, tendré también el 50% de las míticas del Trono del Drain, ¿vale? Que son 15 míticas por 4, son 60 míticas. En total, pues tendrás unas 30 míticas. Pensad una cosa. Entonces, ¿necesitáis todas las míticas, 4x de todas las míticas del Trono del Drain? No. De hecho, hay muchas cartas que son míticas y que ni siquiera se juegan, no las necesitas. Y de las míticas que se juegan muchas de ellas, no necesitas 4 copias. Por ejemplo, el Grand Cromledge, una buena mítica del Trono del Drain. ¿Algún mazo lleva 4 copias del Grand Cromledge? No. Es una legendaria que es mítica y que llevas 1 o 2 copias por mazo. Entonces, mi idea es la siguiente. Yo creo que normalmente en cada colección, con tener el 50% de las míticas, tienes todas las míticas que necesitas para jugar. Hombre, por ejemplo, hay una mítica que sí que hacen falta las 4 copias, que es el Ladronzelo Atrevido. Pero hay otras míticas de las cuales no necesitas ninguna copia. Así que los comodines que tengas de míticas, porque vas a sacar comodines cuando abres 167 sobres, en lugar de gastarlo en las míticas malas, lo vas a gastar en las míticas buenas como el Ladronzelo Atrevido, al cual llevas 4 copias. Otra mítica buena, la Bestia Buscada. La Bestia Buscada se lleva de 3, se llevan 3 copias, se llevan 4 copias en muchos mazos, ¿no? Hacen falta esas 3 o 4 copias de Bestia Buscada. Pero hay otras míticas de las cuales no necesitas llevar ninguna copia. Así que con tener el 50% de las míticas y todas las raras del Trono del Drain, 4 por de cada una de ellas, normalmente vas a poder tener, digamos, entre comillas, todo lo que necesitas para poder jugar el Trono del Drain, ¿de acuerdo? Y eso costaría 167,48 euros, o lo que es lo mismo, 167.000 de oro, o lo que es lo mismo, 33,5 gemas. ¿33,5 gemas? ¡33.500 gemas! Vale, ahora está bien. Espérate que no me cambie ningún número. Sí, me acabo de dar cuenta de que este 33,5 eran miles. Lo voy a corregir. Ahí, aquí está ya corregido. ¿Has visto que estos números de aquí abajo han cambiado automáticamente? Estos sí que han utilizado las fórmulas. Vale, perfecto. Por algún motivo lo metí a mano y no estaban correspondidos estos valores. Vale, hay algunas cosas que las he hecho a mano directamente porque a ojos se veía el valor y por eso ahí estaba puesto 33,5 cuando era 33.000 gemas. Así que, si ahorráis 167.000 de oro durante una season de tres meses y abrís 167,48 sobres con ese oro, vais a poder tener más o menos todo un set. Porque todos los últimos sets de Magic, todos, si os fijáis, tienen 53 raras y 15 míticas. Todos. Todos tienen esas 53 raras y 15 míticas. Así que, es una buena forma de hacerse la idea. Y ahora, fijaos. Cuando has completado el 4 por de raras, a partir de ese punto, ¿qué ocurre? Que solo en uno de cada seis sobres te va a salir mítica. Así que, en cinco de cada seis sobres te sale una rara de la cual ya tienes cuatro copias. Te va a salir siempre una quinta copia de rara. ¿Y qué ocurre cuando te sale una quinta copia de rara de una colección? Que te dan 20 gemas. ¿Y 20 gemas cuánto valen? Nada. 20 gemas son 10 céntimos. Estás pagando un sobre de un euro a cambio de una rara que vale 10 céntimos. Bueno, de una rara no, perdón. No te dan la rara porque es la quinta copia de una rara y por tanto te dan 20 gemas. Así que, a partir de este punto, a partir de que tienes el 4 por de raras, eso de la protección de quintas copias es muy útil cuando tienes pocas cartas, pero es muy negativo cuando tienes muchas cartas. Cuando tienes ya prácticamente la colección completa, hace que cada sobre que abres vaya a la basura prácticamente el euro completo que vale ese sobre. Porque te dan 20 gemas, una de cada... Te dan 20 gemas, perdón, 5 de cada 6 veces. Y una de cada 6 veces te dan esa mítica que te hace falta. De tal manera que el coste, abriendo sobres, de tener todas las cartas de una colección, 4 por de esa colección, se dispara exageradamente, ¿vale? Aquí he tenido en cuenta, por cierto, las gemas que vas recuperando cada vez que abres un sobre, te devuelven... Cada vez que abres un sobre y sale rara, quinta copia de rara, te dan 20 gemitas. Bueno, pues para conseguir el 4 por de esas 15 míticas, de las que te faltaban, te va a costar prácticamente el doble que simplemente el 50% de las míticas y todas las raras 4 por, ¿vale? Entonces el coste se dispara exageradamente porque tienes que abrir 6 sobres extras por cada mítica. De los 6 sobres, 5 sobres, te sale basura, te salen 20 gemas que no valen nada. Y una vez solamente, de cada 6 veces, de cada 6 sobres que abres, te sale una mítica de las que te faltaba, ¿no? Hasta completar las 4 copias de cada mítica. Así que, este precio es exageradamente alto y es disparatado y es innecesario realmente para jugar competitivo en Magic Arena porque no necesitas tener el 100% de las míticas, ¿vale? Con tener la mitad más o menos va a ser más que suficiente para jugar. Porque con los comodines míticos te lo gastas en las drozolas atrevidos o bestias buscadas o lo que sea. Y las otras míticas ni las consigues ni te importan y da igual tener 0 míticas de algunas porque no las vas a usar jamás, ¿no? Pero, vamos, como veis, se dispararían los precios. Harían falta 300 sobres, lo cual equivale... Ojo, aquí no equivale exactamente... 300 sobres son 300 euros, ¿verdad? Pero no equivale así exactamente porque abrirías 2209 gemas que equivalen a 11 euros. Así que, estos 300 sobres no te costarían exactamente 300 euros, sino que habría que restarle estos 11 euros en forma de gemas que abres. Así que serían unos 288 euros. Vamos, en cualquier caso, prácticamente se duplica el coste en forma de sobres. Sería disparatado el precio, ¿vale? No sé si me he explicado, no sé si más o menos lo habéis entendido, pero que sepáis que tener un 4x de todas las raras es un precio razonable, 167 euros. Además, abrirías también el 50% de ese 4x de míticas, que es más que suficiente para jugar cualquier mazo competitivo de Magic Arena. Y tener el 4x de míticas, el precio se dispara. O sea, conseguir completar del todo, del todo la colección, el precio casi se duplica. Vale, lo mismo pasa para todas las colecciones, ¿de acuerdo? Aquí actualmente en estándar hay 5 colecciones. M20, el trono del Drain, la guerra de la chispa, la alta de Ravnica, la gremios de Ravnica, todas son iguales, con 53 raras y 15 míticas. Por tanto, todos los precios, todos los costes son exactamente iguales. Ahora bien, me pregunto, ¿cuánto cuesta ahora mismo jugar estándar, vale? Tener todo, tener todo de estándar te costaría en total, solamente contando el 50% de las míticas. Mi total de estándar, entre comillas, es el todas las raras 4x y solamente el 50% de las míticas te costaría 837,4 euros. Eso es lo que cuesta el 4x de estándar de Magic Arena, sin tener todas las míticas, solamente el 50% de ellas, ¿vale? Es una aproximación, creo que no es 50%, creo que es 49,8 o algo así, pero vamos a que lo redondo para que se vea más claro el número. Pero, si quieres tener el 4x de todo estándar, yo por ejemplo no tengo, ni siquiera yo tengo el 4x de todo estándar, me falta alguna mítica por ahí perdida de la cara de la chispa, creo. Aunque tengo prácticamente el 4x, me faltan, yo qué sé, de las cuántas míticas habrá en total, 4x de míticas, no sé. Son, son 4x de 60, creo que hay 240 míticas, no, 200, son 4x de 60, 60, 60 por 5, son 300. Hay 300 míticas en el 4x, hay 300 míticas en total en estándar, tendré 295 o 290 o algo así. Bueno, pues el total de estándar actual valdría 1.000, la disparatada cifra de 1.444,8 euros y habría que abrir 1.500 sobres para conseguirlo. Una cifra altísima, ¿vale? Pero estándar cada vez, van saliendo colecciones nuevas cada 3 meses, ¿no? Así que cuando alcancemos el punto álgido de estándar, con sus 8 colecciones, que es lo máximo que alcanza, costará, sin tener todas las míticas, pero sí todas las raras, costará 1.339,84 euros, aquí tenéis la cifra calculada. Pero el 4x completo, incluyendo también las míticas, se dispara hasta 2.311,68 euros. Eso es lo que cuesta Magica Arena. Y decís, aquí es cuando uno se lleva las manos a la cabeza, Magica Arena, tener todo, el 4x de todo, cuesta 2.311,68 euros. Sí, eso es lo que cuesta tener un 4x de todo. Ya digo, que puedes tener un 4x de todo de jugar, jugable, y te faltan algunas míticas y no va a haber diferencia, vas a poder jugar todos los mazos igualmente, y va a costar 1.339,84 euros, tener todo. Las 8 colecciones que salen en 2 años completos, ¿vale? Son 2 años de juego, ¿de acuerdo? O sea, es decir, salen 4 colecciones al año. Estándar, en su punto álgido, se van añadiendo colecciones hasta completar 8, momento en el que rotan las 4 colecciones más antiguas, ¿verdad? Y te quedas otra vez con 4. El caso, te quedas con 5, mejor dicho, porque sale una nueva. El caso es que serían 1.339 euros, y a día de hoy, 1.444, tenerlo todo, ahí va. Y 837, tener el 4x de raras y el 50% del 4x de míticas, ¿no? Vale, a lo que iba. La buena noticia es que esto es, ya digo, el completo de 8 colecciones es el completo de 2 años. Así que divididlo entre 2 y tendréis lo que cuesta anualmente Magic Arena, ¿vale? Tener un 4x de todo de Magic Arena cuesta al año la mitad de 2.311, o sea, unos 1.150 euros aproximadamente, ¿vale? 1.150 euros anuales, el 4x de todas las raras y todas las míticas. El 4x de todas las raras y la mitad de las míticas costaría la mitad de, anualmente, la mitad de 1.339, o sea, que al año te costaría unos 665 euros, 670 euros, perdón. Unos 670 euros anuales, tenerlo todo, ¿vale? Es dinero, es dinero, ¿vale? La buena noticia viene a continuación. Vamos a los ingresos. Sí, he dicho, he considerado que, vamos a echarme a este lado de la izquierda para ver mejor la pantalla, porque aquí he puesto unas cositas, lo del pase de maestría, ¿vale? Y esto es los ingresos de los jugadores free to play, ¿vale? Muchos de vosotros, la mayoría, no metéis dinero en el juego, ¿vale? Pero obtenéis ingresos. Nadie os paga, o sea, es decir, yo cuando juego a Magic Arena no me meten dinero así, a mi bolsillo el dinero, no te lo meten en el bolsillo el dinero, ¿vale? Pero obtienes rendimientos económicos dentro del propio juego en sí. Es dinero que no puedes sacar del juego, es dinero que queda dentro del juego, pero es un valor económico y hay que tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Porque tu cuenta valdrá dinero. Es el equivalente a dinero. Y de hecho, si se pudiesen vender las cuentas, podrías reclamar estas cifras. O al menos usarlas como referencia para intentar vender tu cuenta, ¿vale? Bien, entonces, ¿cuánto gano jugando a Magic Arena? He puesto lo que ganas semanalmente, mensualmente, trimestralmente y anualmente. ¿Vale? Esto es un jugador free to play, ¿vale? Un jugador free to play que no mete dinero y que no compra el pase de maestría, ¿vale? Fijaos una cosa, aquí abajo está puesto. El pase de maestría te otorga, si es free to play, gratis, 42 sobres, ¿vale? Nada más. O sea, tú tienes 42 sobres gratis por el mero hecho de jugar a Magic Arena y subir el nivel máximo del pase de maestría. Si pagas las 3.400 gemas, el pase de maestría te otorga 62 sobres, 10.000 de oro, 2.000 gemas, 10 míticas, 3 ras, un montón de cosas. La verdad es que el pase de maestría merece la pena porque además cuesta 3.400 gemas, pero te devuelven 2.000 durante el proceso, como podéis ver, entre los premios, ¿no? Así que sales ganando por mucho. Aquí lo he tenido en cuenta, ¿eh? He tenido en cuenta el valor económico del pase de maestría. El pase de maestría, como son 42 sobres, vale, vamos a hablar con el pase de maestría. El pase de maestría, como son 42 sobres, te está dando el valor económico de 42 euros, o lo que es lo mismo, 42.000 de oro, u 8.400 gemas. Si pagas el pase de maestría y he descontado el coste, ¿vale?, pagando esas 3.400 gemas, como recuperas 2.000, obtienes un valor económico, esto no es coste, esto ya son ingresos, ¿de acuerdo? Obtienes un ingreso gratuito, ¿vale?, o sea, ya descontando el coste de 3.400 gemas, que son 17 euros, ganas 91,56 euros dentro del juego, ¿vale? Si no lo pagas, ganas 42 euros. Digamos que Magic Arena te regala 42 euros cada 3 meses por el mero hecho de jugar. No te los metes al bolsillo, pero quedan dentro de tu propio juego. Y si pagas esas 2.400 gemas, el valor económico que tú obtienes se dispara hasta 91,56 euros. Ahora bien, vamos al tema valor semanal, ¿vale? He puesto semanal como referencia y no diario porque hay misiones semanales, ¿no? Hay como unos objetivos semanales de victorias que te dan recompensas, ¿no? Entonces, por eso he utilizado el semanal de referencia. Misiones diarias. En cuanto al valor semanal, ¿vale? Hay misiones diarias que te dan 500 de oro y otras que te dan 750 de oro. Como el 50% de las veces aproximadamente sale la de 750 de oro y el 50% de las veces sale la de 500 de oro, en media, media aritmética, las misiones diarias te otorgan 675 de oro cada día. Lo cual, semanalmente hablando, 7 días a la semana, 7 misiones semanales, te otorgan un valor total de 4.375 de oro, que sería, he dicho 675, quería decir 625. 625 de oro diarios, que es la mitad entre 500 y 750, la media, vas a ganar 625 de oro diarios, que multiplicado por 7 son 4.375 de oro a la semana obtienes de rendimiento, lo cual equivale a 4,38 euros, es decir, 875 gemas. Eso es semanalmente. Por ejemplo, claro, al mes, ¿cuánto? Pues como hay 4 semanas en media mensualmente, pues esas misiones diarias al mes te otorgan 17.500 de oro, lo cual equivale a 17,52 euros. Al trimestre, por lo que multiplicas por 3, te sale 52.500 de oro, es decir, 52,56 euros. Y anualmente las misiones diarias te van a proporcionar 2.100 de oro, es decir, 210,24 euros. Solamente, por el mero hecho de hacer tus misiones diarias, ya obtienes al año 210 euros en valor económico dentro del propio juego. Pero hay más rendimientos que obtienes, ¿vale? ¿Qué rendimientos obtienes también? Las victorias diarias. Esto ya es más complicado, porque las victorias diarias que otorgan dinero, no sé exactamente hasta cuál era, lo miré, lo busqué, era hasta la victoria 10 o la 12 diaria te otorgan oro. Hasta un total diario de... Lo tengo aquí. Hasta un total diario de 750 de oro, ¿vale? Cada día puedes sacar por victorias diarias hasta 750 de oro. Esto vale incluso más que las misiones diarias, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que requiere más horas de juego a la semana, muchas más. El caso es que son 5.250 de oro, es decir, 5,25 euros. Mensualmente serían 21.000 de oro, es decir, 21 euros. Trimestralmente 63.000 de oro, es decir, 63 euros. Y anualmente las victorias diarias te pueden llegar a dar hasta 252.000 de oro, es decir, 252 euros. ¿Vale? Y por último he añadido el pase de maestría, lo he prorateado mensualmente, semanalmente, trimestralmente, anualmente. Total que te daría 3,33 euros a la semana, es decir, 13 al mes, 42 euros. Lo calculo antes, aquí está puesto abajo también. 42 euros trimestralmente, por tanto anualmente 168. Así que, resumiendo, en total, ¿cuánto gano yo jugando free to play a Magic Arena? En total ganáis anualmente 630,24 euros. Simplemente por el mejor hecho de hacer vuestras misiones diarias y vuestras victorias diarias. ¿Vale? Entonces, como hemos comentado antes, vuelvo a la tabla de costes. He dicho que tener el completo de 8 colecciones con el 50% de las míticas, ¿vale? Que te van a faltar las míticas, pero todas las raras 4x era la mitad de 1.379, ¿vale? Porque este 1.379 es bianual, es dos años, ¿de acuerdo? Que es el completo de 8 colecciones. La mitad eran 670 euros, ¿no? Vale, pues prácticamente un jugador free to play puede tener el 4x de todo jugando diariamente, religiosamente, durante ese año. Vas a tener, al final, el equivalente en oro y, por tanto, en euros dentro del juego del 4x de todo. Te faltará el 50% de las míticas, pero el 50% de las míticas no se juegan. O bien porque son malas y, sencillamente, simplemente no se juegan, o bien porque no se juegan 4 copias de todas las míticas en todos los mazos, ¿vale? Hay muchas míticas de las cuales llevas 2 copias, como mucho. Por ejemplo, Liliana. Liliana es muy buena, pero ningún mazo lleva más de 2 copias. O Ugin es muy bueno, pero ningún mazo lleva más de 2 copias. Pero Ugin no es mítico, es raro, perdón. Liliana sí era mítica, ¿verdad? Al sí me estoy de aquí colando. Pero hay algunos Prince Walkers, hay algunos Prince Walkers que son míticos, de los cuales no llevas más de 1 copia, 2 copias, 3 copias, como muchísimo, ¿no? Y otras míticas ni se juegan. Hay algunas míticas de las cuales sí que se juegan 4 copias, pero al final lo que lleva es a que juegas la mitad. Entonces esto significa que un jugador free to play puede tener todo y jugar con todo. Y además, muchos me lo decís, yo lo he comentado, tengo una serie free to play. Yo he hecho una serie free to play que se llama From Zero to Hero y más o menos lo hemos demostrado. En muy poquitas horas de juego, en muy poquitos días, más o menos empezamos a completar mazos. Y si hubiese continuado durante meses o un año esa serie, lo habríamos visto, habría tenido más o menos el 4x de todo lo que quiero jugar. Bueno, de todos los mazos jugables, ¿no? De estándar. Te van a faltar algunas míticas, pero no pasa nada. Porque con los comodines vas a conseguir las míticas que sí quieres, ¿no? Vale. Eso sí, el 4x se nos escapa, pero free to play puedes tenerlo absolutamente todo, ¿vale? Y he deslizado aquí a la siguiente tabla, pum. Esta tabla de aquí, he cambiado de tabla, ¿eh? Vale, ahí está, ¿lo veis, no? Esta tabla es prácticamente la misma tabla, solo que teniendo en cuenta que pagas... A ver, un segundo. No la completé. Vale, la última tabla, pagando el pase de maestría, no la he completado. Estos números de aquí no están hechos. No están calculados, perdón. Bueno, entonces, no sé si siquiera no mostrarla. Vale, esta es free to play y esto es con los ingresos del pase. Semanal, mensual, trimestral. Simplemente sería coger estos números que tenemos aquí, ¿vale? Del valor, por ejemplo, mensual. Estos valores de aquí. Y ponerlos aquí multiplicados por 12. No me costaría mucho. Pero no voy a hacerlo ahora, ¿vale? Porque sería teclear unas poquitas cosas. Ganaríamos más dinero, un poquito más dinero. Realmente, en lugar de ganar 42 trimestralmente, que es lo que ganas con el pase de maestría a free to play, ganarías 91,56 trimestralmente. Realmente, no cambiarían mucho estas cifras, ¿vale? Pero algo cambiarían, ¿vale? A ver, no tardaría mucho, ¿eh? Este valor aquí sería este multiplicado por 4. 828, ¿vale? 828, a ver si hago así. Sí, sí puedo hacerlo. Vale, lo he arreglado aquí in situ. Efectivamente, está correcto. Está todo bien, ¿vale? Ya está, arreglado. Los números que estaban antes estaban mal, ahora los números son correctos. Es que no los había cambiado. Vale, pues si tú pagas el pase de maestría, es decir, metes esos 17 euros trimestralmente, tus ingresos anuales se disparan hasta 828,48 euros. Te va a sobrar dinero, digamos, para tener el 4x de todas las raras y del 50% de las míticas del juego, de todas las colecciones. ¿Cuál es la desventaja de jugar free to play o de jugar solamente con el pase de maestría? Que vas a tardar 3 meses en conseguir esas cartas. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo las necesito el primer día o los primeros días de la nueva colección. Y ese es el problema. Ahí es cuando realmente te das cuenta de que tienes que meter dinero. Bueno, pues aquí está el resumen de los costes, el resumen de los ingresos, y el resumen de los ingresos si pagas el pase de maestría que obtienes por jugar a Magic Arena. Así que, resumen. El resumen al final, cuando uno hace un análisis de este estilo, tiene que sacar una conclusión. Y la conclusión es la siguiente. ¿Es posible jugar a Magic Arena y tener todo gratis? Sí, es posible. Matiz. El matiz es la desventaja que tiene jugar free to play. Free to play vas a tardar mucho tiempo en conseguir esas cartas. Es decir, si hoy sale una nueva colección, vale, dentro de un mes sale una nueva colección. Teros, Billion Death. Teros más allá de la muerte. El día que sale esa colección, desde el día que sale hasta que completas el 4x de todas las raras y el 4x de 50% de míticas, vas a tardar 3 meses de tiempo. Lo acabarás teniendo el 4x, pero vas a tardar 3 meses. Entonces, si lo quieres tener el día que sale, esto es inevitable. Si lo quieres tener el día que sale, tienes que pagar estos precios, que es mi caso. Así que yo tendré que gastar unos 167,48 euros si quiero al menos tener todas las cartas jugables de esa colección. Cuando salga Teros dentro de un mes, meteré 167,48 euros aproximadamente para tener el 50% del 4x de míticas y el 4x de todas las raras y, por supuesto, todas las humbles infrecuentes que las hemos descartado. Sería absurdo que me gastase los 288,96 euros para tener el 4x también de las míticas porque, de hecho, las acabaré consiguiendo. Porque con el pase de Mastria y con toda la pesca acabaré sacando, acabaré abriendo muchos, muchos, muchos sobres. Al final abriré más de 300 sobres de la colección y acabaré teniendo todo, ¿vale? Sin ningún problema, que al final me pasan todos los sets, acabo teniéndolos. Pero esto es lo que os costará si queréis tener el primer día. Si queréis esperar a conseguirla gratis, podréis conseguirlo. Lo cual es una buena moraleja, ¿eh? Resumen. Con tiempo, paciencia y muchas horas de juego puedes jugar gratis totalmente a Magic Arena y tenerlo todo. Y, de hecho, mucha gente me lo pone en los comentarios o cuando hacemos directos lo comentamos, etcétera, etcétera. ¡Guau! No sabéis el tiempo que he dedicado a este vídeo, a este resumen. Lleváis mucho tiempo pidiéndomelo, llevo mucho tiempo pensando en él y llevo mucho tiempo pensando en un par de vídeos más que voy a hacer que estoy trabajando en ellos, que me lo estáis pidiendo últimamente, lo estamos comentando mucho en directos y en los comentarios me lo ponéis. Y tranquilos que van a llegar, dame un poquito de tiempo que estoy en ello. Espero que este vídeo os haya gustado, que os haya ilustrado y que os haya abierto los ojos sobre el tema de Magic Arena, de sus costes y de los ingresos que obtienes y de si se puede jugar free to play o no. Y la conclusión es que sí se puede. Así que espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!